Papá, es el día del padre en el colegio y me gustaría que pudieras venir y le dijeras a todos que eres una mariposa. Bueno, pues entonces come brazalete porque no te voy a dar pan. Yo no tenía eso en Mississippi. Seguramente tú me lo lacriaste. ¿Y con eso en tu frente no puedo transformarme? No, por supuesto que no. Si te transformas con esto vas a quedar tan sidoso como Mayura. En resumen, yo me tropecé para agarrar el brazalete, se lo pasa Sabrina, Nathaniel dibujó la mercancía, lo vendimos y todos nos quedamos con una parte. Oh, por favor, virgencita de Lady Lupe, ayúdame a comprobar que la mariquita que salva la ciudad no es ladrona como el Brian. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!